Bienvenidos a NotiSeñales, el informativo que recoge los principales sucesos de la comunidad sorda de Colombia. ¿Y ustedes qué nos ven? Un saludo para la comunidad sorda, personas con discapacidad y sus familias. Un abrazo a Latinoamérica. La RIADIS, la Red Latinoamericana de Organizaciones de Personas con Discapacidad y Sus Familias, RIADIS, esta es su seña, convoca a sus miembros a la Asamblea Oficial en Colombia. En esta asamblea se abordaron diferentes temas. El registro oficial de la RIADIS, ya que durante mucho tiempo no contaba con él. Así que se va a hacer el nuevo registro oficial de la RIADIS Colombia. Se puso en consideración los estatutos y la estructura organizativa para trabajar de aquí en adelante. Esta asamblea se realizó el 7 de noviembre con delegados de diferentes países de Latinoamérica. Quienes participaron de manera virtual por la plataforma Zoom y de manera presencial el presidente de la RIADIS y los miembros de la Junta Directiva en la sede de FENASCOL. Se debatieron y aprobaron los siguientes temas. Primero, proceso de registro oficial de la RIADIS. Fue aprobado ante la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia y la Cámara de Comercio de Bogotá, Colombia Estuvo en debate en la Asamblea y se aprobó. Segundo, los estatutos se expusieron para aprobación y fue aprobado por la Asamblea. Tercero, la Junta Directiva de la RIADIS compuesta por presidente, vicepresidente, secretario ejecutivo y demás candidatos. Para continuar, fue aprobada. Las imágenes están aquí. Miren. La Cor Ada. La Corre blockália. La Péritizada. Cherестitos, la Junta Directiva de la CM'll. laral. La Péritizada, Gracias.